Los nombres de las calles tradicionales de Salamanca son claro testimonio de las actividades realizadas por San Juan de Sahagún y los milagros que Dios hizo por su intercesión. Así se cuenta que en cierta ocasión un niño cayó a un profundo pozo sin que nadie pudiera sacarlo, y ante la desesperación de la madre el santo alcanzó su cinturón al niño ordenándole que se agarrara, y milagrosamente las aguas del pozo subieron su nivel llevando al niño a la superficie. En conmemoración de este prodigio, la calle donde sucedió el milagro pasó a llamarse Calle del Pozo Amarillo. Igualmente, en otra ocasión, un toro que se había escapado correteaba por las calles sembrando el pánico entre la gente, hasta que el santo salió a su encuentro y levantando la mano le dijo, ¡Tentenecio! Con lo que el toro, calmado, detuvo su carrera. La calle Tentenecio, cuyo nombre recuerda las palabras del santo, conmemora el milagroso acontecimiento que ocurrió en ella.